Estamos un placer a toda la banda Último sorbente musical del juego, Chale De la cumbre del Pinky Pity X's Para los reyes de la moneda Todos los chicos locos, sonidos, todos los seis Para el mal, para el veto Para Luis Para Lalo Jovas El famoso manejo a Diego Para el Mauri Jorge Junior Pollo Y el Laco Para el Chico Laco Para la banda desde San Juan de Aragón Para el Chico Laco y el Santiago 06 Para el Dany y el Rocky Desde el radio de la moneda Para la banda de la C4 Para el Chico Laco y el Mayín El Ulises Esta noche para que eres un chingón Por ese topo de corazón Organización nacional de famosa Calimbo Para Zapor y B Y el Chico Laco y el famoso Jesús ¿Verdad? Y el Jackson ¿Verdad? Y el Jackson Y el Jackson Oye, ¿cómo se llama? Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Para toda la banda de la C4 ¡Verdad! ¡Verdad! Va a haber más felices ¡Jáve! Esa noche que se me habían sin ¡Verdad! ¡Sarece! 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 Próximo día de edición Anoncemos en mi galón espante Sonido de rayos Fuego latino Y el logro mix Acá nos vemos en el ciudad de Guasiche Sonido de cerro peruana Fue una banda canada Salva en la noche Los simulacos para gringo y el patujín El famoso maquín Al pelón terreno En el cubuñiz Fuego vigente Revolución de dientes Fuego latino Vámonos a bailar Esta noche para la banda Que está gozando con los ojos Esta noche mi galón espante Acá nos vemos en San Isidro Bociste Próximo día de diciembre Sonido de rayos Fuego latino Y el logro mix Con el comprimado chale Tiene la cumbia buena Para los chicos locos Y los activos TNC ¡Ole! Llegó la Fuego María Santana Islahuaca Presente Super banda Lurra Chapaco los ojos Para Meli de Bois Para Chucky que pone Luis Luce Eri Las pequeñas Nariz a Karol Olivia Cocha la banda Fuego latinera ¡Vamos a bailar! Sabor a cumbia Echale sabor a mi gala que asusten Las cámaras Que asusten Y ese ritmo Tremendísimo Charly Sensación jaleño Hola mi gente, son Mickey Mouse El sabor, el sabor Vamos a ver Pasar hermanos el calismo Echa la baja Para mi ganar el alillo y los chicos locos La banda de España Se va Luzo Ahí Son DJX Oye Sabor Y el pitufo Intacto El Sabor El sabor Que bonito es esa cumbia sabrosa La flota cumbia Pena